Bueno, vamos a presentar el día de hoy los lineamientos para la política de comunicación del gobierno de la República. Jesús Ramírez va a hacer la exposición, vamos a garantizar el derecho a la información, como lo hemos venido haciendo. En el centro están los ciudadanos, la gente, la población que debe de ser informada, que debe de tener información veraz, de calidad, garantizar la transparencia. El gobierno está abierto para informar a los ciudadanos, son los que mandan los ciudadanos. Vamos a actuar con austeridad en el manejo de los fondos dedicados a la propaganda, la publicidad. De acuerdo a nuestra propuesta de austeridad, se disminuye el gasto de publicidad en un 50 por ciento con relación a lo que se ejercía anteriormente. Vamos a que haya equidad, que se distribuya este gasto, esta inversión de manera horizontal, que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién, en los pagos por servicios de publicidad. Nada oculto y desde luego no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, que no sea un mecanismo de coerción, de castigo, el presupuesto. Al final de cuentas nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, eso somos, el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, Jesús les va a presentar toda la estrategia, estamos empezando como muchas otras cosas, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir mejorando, pero existe la voluntad de actuar con limpieza y honestidad, en este caso y en todos. Nos podemos equivocar, pero no hay mala fe. Podríamos estar rectificando en todos los casos. Ahora que dimos a conocer lo de las gasolinerías, hubo algunas que estaban cerradas y de inmediato se dio a conocer, se reconoce, se rectifica. Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional, por qué se le iba a cobrar a los estados, a los municipios, yo le dije que no era cierto. Y en efecto, o sea, él tiene la razón, el documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Pero yo te dije, como no envié las iniciativas, de que no existía eso, pero sí existe, o sea, tenías tú la razón y ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada, no nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca. Entonces, vamos a darle a Jesús la palabra para que vea lo que se siente. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Venimos a exponer de manera sintética breve la política de comunicación. Decir que el día de hoy, hoy por la mañana, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación lo que es la política de comunicación del gobierno federal, cumpliendo así con los requisitos que marca la ley. En primer lugar, quisiéramos señalar que la política de comunicación del gobierno no es una política, como decía el presidente de la República, el centro de esta política son los ciudadanos, es para y por los ciudadanos, para rendir cuentas, para informar, para acercar la información esencial que se requiere, que requieren los ciudadanos y también con fines informativos, educativos y de carácter informativo. Entonces, el mejor ejemplo de esta política de apertura, de respeto al trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación y también de respeto a los ciudadanos al informar puntualmente de la acción del gobierno es esta misma conferencia de las mañanas que se ha convertido en el ejemplo del modelo de comunicación democrática que tiene el gobierno federal actual. Y en ese sentido esta conferencia, que es un ejercicio extraordinario democrático, como se ha venido demostrándonos a lo largo de estos meses, pues es un inédito en el mundo, inédito en la historia de este país, que un presidente, un mandatario rinda cuentas, que un gobierno todos los días explique a los ciudadanos por qué, frente a las opciones que se tienen, frente a los problemas que se enfrentan, por qué se toman las decisiones que se toman y se pueda explicar la crítica. Una vez dicho esto, podemos explicar cuál es el contexto, el marco en el que está establecida la política de gobierno. En primer lugar, tenemos que decir que hay un marco legal que obliga al gobierno, a la acción del gobierno informativa de comunicación y que está establecido en el artículo 134 de la Constitución, que señala claramente que la publicidad gubernamental deberá tener un carácter institucional con fines educativos, informativos o de orientación social. También hay otras normas, otras leyes que enmarcan el trabajo de comunicación del gobierno, son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Comunicación Social, es una ley que está impugnada, el presupuesto de egresos de la federación. Cuando el presidente de la República señala en la introducción de que estamos en un proceso de transición, porque contamos con un marco legal todavía incompleto, falta la Ley General de Comunicación Social, una que sea acorde a la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación especialistas y académicos han demandado, como el tener un padrón único de medios de comunicación que no existen en este país. Y también el tema de las mediciones de audiencia, que tampoco hay un estándar único y que incluso se ha generado alguna polémica recientemente en los medios de comunicación sobre eso. Entonces, tenemos que llegar a una estandarización para que podamos haber un piso parejo para todos y podamos proceder con equidad en materia de publicidad y de recursos de comunicación. El objetivo general de la política de comunicación es incentivar la comunicación interactiva gobierno-ciudadanía para potenciar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar de la población. Es generar esta sinergia democrática entre ciudadanos y gobernados con información. La materia prima de la democracia es la información y en la medida en que el gobierno informa a los ciudadanos la acción gubernamental y recoge el sentir de los ciudadanos, la crítica de los medios de comunicación, el conocimiento de los especialistas, rectificando o demandando algún tipo de política, es que esta interacción es lo que vuelve democrático y circular esta comunicación. Los objetivos específicos es garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de los periodistas, de los medios y sobre todo el derecho a la información de los ciudadanos. Transparentar la acción gubernamental, este gobierno ha demostrado una voluntad por transparentar toda su acción y en el caso de la política de comunicación es presentar todas las posibilidades y plataformas para que esto ocurra y con el objetivo de empoderar a los ciudadanos. Una sociedad informada, una sociedad que tiene nociones de cuáles son los problemas y las opciones se tiene, es una sociedad que puede incidir en el debate público, que puede incidir en la toma de decisiones y opinar sobre cuál es lo que conviene más al pueblo, a la ciudadanía o al país. El objetivo de esta política de comunicación también es propiciar la democratización del ecosistema mediático mexicano. Esto quiere decir, en otras palabras, que debemos tener una sociedad democrática que tenga medios de comunicación que reflejen la diversidad, la pluralidad, la pluriculturalidad de este país y que eso se acorde con la sociedad. Esta es una aspiración, aún tenemos déficit en materia de algunos sectores, radios comunitarias, televisión comunitaria, sectores que no alcanzan a tener información suficiente, ni se señalaba la incomunicación de la mayor parte del territorio en materia de internet, por ejemplo. Y el otro objetivo es documentar el impacto de las políticas públicas en la transformación de la realidad. Los informes periódicos que ya está llevando a cabo este gobierno, la rendición de cuentas diaria en esta conferencia, son maneras en las que se va dando una idea de cómo se va avanzando con las políticas públicas y se va transformando la realidad nacional. Son elementos esenciales de la política, es decir, los elementos centrales de esta política gubernamental es uno, la transparencia, como bien se señalaba, la rendición de cuentas. Entonces, se publicará en los portales de transparencia la información relativa al gasto de campaña de comunicación social de las dependencias, como a nivel de la coordinación de comunicación social de presidencia. Todo esto va a ser en tiempo real, conforme se va ejerciendo el gasto se va a transparentar a los medios y los montos como se están haciendo. Queda prohibido, esto es explícito, queda prohibido hacer propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores. Esto ha sido una práctica del pasado, nunca más va a ocurrir. Hemos leído algunas versiones de medios de comunicación hoy que hablan de que ha habido llamadas a redacciones o con directivos para presionar a los comunicadores, a la misma fuente que hoy está con nosotros, y esto la verdad es que no son realidad. Este gobierno, y en particular la coordinación de comunicación social, nunca hará ninguna recomendación informativa a los medios de comunicación, ni recomendará a ningún periodista en el ejercicio de su profesión. Entonces, esto no es real. Entonces, queremos señalar que al contrario, que está prohibido algún tipo de coerción o presión a los periodistas, y también realizar dialogaciones a los medios, sea cual sea este, para obtener notas favorables, entrevistas, señalamientos, visibilización de funcionarios, eso está prohibido de acuerdo a la política de comunicación actual de nuestro gobierno. Y cuando alguna dependencia llegara a tener una ampliación presupuestal en materia de comunicación, cosa que no está prevista que vaya a ocurrir, pero a lo mejor alguna situación extraordinaria sí lo amerite, se hará de manera transparente y en tiempo real. Los elementos de la política, los medios utilizados para la difusión de las campañas deben tener una relación con la penetración con los ciudadanos, dependiendo de la región, el tipo de población objetivo al que va dirigido los mensajes gubernamentales será el primer elemento que a tomar en cuenta para la contratación de publicidad gubernamental. Cuando la publicidad deba dirigirse a un público específico, deberá ser alcanzado por medios locales. En este sentido lo que señala es que cuando la población sea en regiones muy específicas, se va a echar mano de medios locales, comunitarios, sociales, en fin, las formas en las que se comunica la gente en las regiones, sobre todo en las zonas rurales. Y bueno, se seleccionarán los medios conforme a criterios objetivos, no de favorecer o vetar a algún medio por razones políticas o de filias o fobias personales, sino al contrario, será sólo con criterios objetivos, tomando en cuenta las características, las tarifas, los destinatarios, la cobertura y las especialidades o nichos que tiene cada medio de comunicación. Esto es un comparativo, bueno, más bien de cómo ha sido el gasto gubernamental en los últimos once años, se les va a compartir la lámina. Y entonces vemos cómo fue creciendo el gasto gubernamental en publicidad, a llegar a niveles muy grandes en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto. Y disminuyó en la época electoral, bueno, porque hizo otro tipo de gastos y está la veda electoral. Pero la siguiente, por favor. Podemos ver cómo en el último gobierno no sólo aumentó el gasto gubernamental, sino que del presupuesto aprobado por el Congreso prácticamente en algunos casos casi se duplicó o se triplicó este gasto de manera extraordinaria y sin justificación. Eso también es algo importante señalar. Y en el caso del presupuesto 2019, que ya le toca a este gobierno, esta barra que marca que existen cuatro mil 711 millones de pesos para gastos gubernamentales en publicidad, ese es un acuerdo, no se va a mover, no se va a pedir ninguna ampliación y se va a mantener por primera vez en lo aprobado por el Congreso. La que sigue, por favor. Entonces, los elementos para recapitular, los elementos de la política gubernamental en publicidad, se señala la disminución del gasto de comunicación a la mitad de lo que se gastaba en los anteriores gobiernos, no se harán contratos anuales con los medios de comunicación como se acostumbraban las administraciones anteriores, se va a contratar la publicidad de acorde con las necesidades de comunicación y se va a hacer puntualmente campaña por campaña, que tenemos ya preparadas más de 300 campañas para este año y serán a partir de las necesidades mismas de comunicación cómo se va a contratar esta publicidad a los medios, a todos los niveles, medios convencionales, electrónicos, radio y televisión, medios impresos como medios digitales y nuevas plataformas. Y el límite autoimpuesto por la ley no se podrá gastar más de cinco mil ochocientos millones. No está previsto esto, pero de todos modos está marcado que hay un límite legal para impedir que incluso el Congreso pueda aprobar un gasto mayor, una ampliación presupuestal en materia de comunicación. Entonces, señalamos que queda prohibido que un medio de comunicación, dentro de los criterios que se tienen para la contratación de publicidad, en ningún caso, ningún medio de comunicación por preponderante que sea en la zona, puede tener más del 25 por ciento de una campaña. Esto, como hemos visto en otros años, se ha concentrado el gasto en algunos medios, ya no va a ocurrir así, al contrario, se va a utilizar criterios de equidad y con base en las necesidades de comunicación. Y luego, también cuando se trata de la producción de materiales, esto es algo inédito, se va a privilegiar a los medios públicos. La producción, los mensajes, el diseño, las producciones audiovisuales de ahora en adelante se hacen y se harán dentro del gobierno, no se contratarán empresas, no se contratarán agencias y, de acuerdo con las capacidades que tiene el gobierno para comunicar, se va a hacer este trabajo. Y a través de los medios públicos vamos a contar con la posibilidad de contratar talentos, directores de cine, guionistas, creativos, actores, y que aporten su trabajo profesional y se ha remunerado su trabajo profesional, pero no a través de una agencia, sino de manera directa a través de los medios públicos. De tal manera que el gobierno va a abrir su trabajo de publicidad y de mensajes, de la construcción de mensajes a los talentos que tiene nuestro país en materia de comunicación, de cine y de arte y demás. Algo muy importante es que esta administración va a cumplir con la utilización del 100 por ciento de los tiempos oficiales. Normalmente no se utilizaban del 100 por ciento de los tiempos oficiales y se contrataba publicidad en medios electrónicos, esto ya no va a ocurrir. Sí se va a contratar en tiempos electrónicos publicidad y mensajes, pero se va a utilizar el 100 por ciento de los tiempos oficiales y cuando sea necesario se contratará en mensajes extras o las campañas que así lo requieran y justifiquen. También algo muy importante que queremos señalar y hacer un reconocimiento aquí público es, por un lado, la Secretaría de Hacienda nos ayudó a poder establecer un contacto con todos los medios de comunicación para conocer sus tarifas y acorde con los planes de austeridad de este gobierno se le solicitó a los medios de comunicación adaptarse a las nuevas condiciones y hacer un pequeño sacrificio modificando sus tarifas a la baja. Y afortunadamente los medios de comunicación, y aquí queremos hacerlo público, todos casi sin excepción han modificado sus tarifas y han reducido sus tarifas en materia de publicidad, es algo que queremos reconocer y que agradecemos a la Secretaría de Hacienda esta tarea que nos ha ayudado y este reconocimiento público a los medios de comunicación. Y bueno, pues tenemos lo que hablaba yo al principio, de que no hay un registro nacional, hay un padrón nacional de medios, pero la información que contamos, que es del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos registradas dos mil 52 estaciones de radio y 665 televisoras en todo el país. El único registro que hay de medios impresos es la Secretaría de Gobernación, tiene un registro que todavía no es completo, pero que registra 590, mil 590 medios impresos en todo el país, regionales, llamados nacionales o locales. De tal manera que ese es el universo que tomaremos en cuenta, además de los medios digitales, de los cuales no hay un registro oficial, existen rankings, registros en Comscore, en empresas que se dedican a Alexa, en fin, que marcan, son las tendencias de consumo de usuarios en internet y se van a utilizar, son públicas, cualquier usuario, cualquier empresa, cualquier medio de comunicación puede acceder a ellas, por lo cual ese es, digamos, uno de los criterios más transparentes en materia de medios digitales. Entonces, la distribución del gasto, aquí presentamos una gráfica donde podemos ver cómo se concentraba la contratación de medios de comunicación en unas cuantas empresas, nosotros queremos igualar las condiciones, crear condiciones de equidad acorde con las necesidades de comunicación del gobierno y no tanto a favorecer o, digamos, castigar a medios de comunicación en lo particular. La que sigue, por favor. Y bueno, hasta ahorita un dato, esa es una de las notas, hay hasta ahora seis mil medios registrados en Hacienda con sus tarifas, no todas han sido aceptadas porque todavía estamos en una parte en estudiar algunos medios, pero eso es lo que hay en el registro actual. Y como dato, en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto se contrataron tres mil trescientos treinta medios, aunque se privilegió a unos cuantos en el 90 por ciento de los recursos, sí se alcanzó a contratar a tres mil trescientos treinta medios. Y sólo señalar que el promedio de la reducción de las tarifas que se logró en este nuevo acuerdo a través de Hacienda fue de alrededor del diez por ciento, lo que significa por lo menos unos diez millones de pesos de ahorro para el gobierno. Estos son los criterios, muy rápidamente los criterios que se utilizarán para la distribución de publicidad de medios electrónicos. Se tomará en cuenta el alcance, el share, el rating, quiere decir, el share es la participación de la audiencia en el total de la gente que está con los aparatos encendidos. El rating, el porcentaje de personas alcanzadas por un programa de la población potencial que podía verlo. En medios impresos es la participación de lectores sobre el total de respuestas. Esto tiene que ver con los tirajes, con las ventas y con lo que reportan las muestras que existen de mediciones de audiencia en medios impresos. En medios digitales es que hay varias herramientas y vamos a tomar en cuenta estadísticas de audiencia, interacciones, seguidores para otorgar estos contratos de publicidad. Y los medios complementarios, la selección de medios, los medios de acuerdo a los lugares, las regiones y el público que está objetivo de las campañas. Aquí decir que se va a utilizar una aplicación especial para poder demostrar en tiempo real que realmente esa publicidad de espectaculares, mobiliario urbano, transporte público, sí se colocó. Normalmente es una manera fraudulenta en el mercado publicitario que ocurre que se hacen fake fotos en Photoshop y que ahí vamos a demostrar en tiempo real la aplicación para demostrar que existan estas campañas. El que sigue, por favor. Bueno, aquí nada más, muy rápido, se tomará en cuenta el público objetivo para todas las campañas y también la relación tarifa-alcance con la contratación y obviamente la limitación que tendremos para la contratación es los recursos destinados a cada campaña. Lo que sigue, por favor. Y sólo decir, para finalizar, que hasta ahora, hasta el 15 de abril, el presupuesto, bueno, el gasto que se ha hecho es a 62 campañas en radio y televisión que se han llevado a cabo en tiempos oficiales, de los cuales no se ha gastado un solo peso en difusión, sí en su producción, pero no en la difusión, se han utilizado tiempos oficiales hasta ahora. Y a partir de la semana pasada comenzó la primera campaña ya de publicidad gubernamental, que es la del SAT, la declaración anual Pon tu granito de arena, que esa ya tiene una pauta comercial que se está utilizando para alcanzar a todos los públicos, toda la gente que tiene que rendir este mes de abril su declaración anual de impuestos. Y algo nada más, por último, es que los medios públicos en el trabajo que se va a llevar a cabo se va a realizar una producción interna del gobierno y se va a echar mano de los medios públicos para poder realizar la tarea de los mensajes audiovisuales, gráficos, que se requieren para todas las campañas, como les decía, más de 300. Esto es el informe, les agradecemos atención. Esto es cuanto, presidente. Pues es bastante la información. Van a tener tiempo para analizarla y que se aclaren todas las dudas que puedan presentarse. Si les parece, abrimos la sesión de preguntas. Vámonos atrás. Gracias, presidente. Buen día. Pregunté sobre el tema de seguridad, pero con un contexto de responsabilidad y no protagonismo. Sabemos que usted está haciendo una estrategia para combatir el crimen organizado, pero realmente cuenta usted o siente usted que tiene el apoyo de los gobiernos de los estados, porque también deben de poner de su parte, y si hay una estrategia para combatir la entrada de armamento ilegal que viene de Estados Unidos. Eso es muy importante para abatir los crímenes, sobre todo en Sinaloa, en las fronteras. Y por otro tema, cuando usted estuvo como jefe de gobierno hubo un plan de cero tolerancia. No viene contemplado llevar a cabo una situación similar y, sobre todo, contratar a una empresa, como en el caso del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, que por cierto fue una muy buena propuesta por su parte del gobierno que encabezaba. ¿Tiene contemplado algo así, presidente? Buen día. Sí, miren, estamos atendiendo el problema de la inseguridad de la violencia. Durante mucho tiempo, como es conocido, se aplicó una política que no dio resultados. Tenemos por eso todavía problemas serios, graves de inseguridad, de violencia. Estamos estamos estabilizando la tendencia al alza de delitos, sobre todo de homicidios, y yo tengo confianza de que vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Porque, a diferencia de la estrategia pasada, nosotros estamos poniendo el énfasis en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estamos nosotros seguros que si hay trabajo, si mejoran los salarios, si hay bienestar, si se atienden a los jóvenes, si fortalecemos valores culturales, morales, espirituales, vamos a poder enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Eso no se hizo en el periodo neoliberal, al contrario, se llevó a cabo una política económica que profundizó en la pobreza, que hizo más profunda la desigualdad social, que alentó la corrupción. Entonces, si cambia la política como está cambiando, estoy seguro que vamos a tener mejores condiciones. Sólo el hecho de que los jóvenes ya no estén tentados a tomar el camino de las conductas antisociales y que tengan la opción de poder trabajar, de poder estudiar, ya es una diferencia muy importante con relación a la política que se aplicaba. De abandono a los jóvenes, lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, ahora se está atendiendo a los jóvenes. Lo que queremos es que la delincuencia no tenga un ejército de reserva conformado, conformado por jóvenes sin opciones, sin alternativas. Queremos garantizar el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Entonces, eso estoy seguro que nos va a dar resultados, eso es lo principal. Y lo otro es tener la Guardia Nacional, que no había una policía, no había un cuerpo de seguridad nacional. Ya lo he dicho muchas veces, el ciudadano estaba en indefensión, no había protección al ciudadano. Se utilizaba al Ejército y a la Marina y a la Policía Federal para operativos específicos, pero no se destinaba al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal para atender la demanda de seguridad. No estaba ni siquiera permitido en la Constitución, en las leyes. Ahora se hace la reforma, ya se va a tener la Guardia, vamos a tener presencia en todo el país y esto va a ayudar mucho. Lleva tiempo, pero va a haber resultados, estoy seguro de eso. Además, porque estamos pintando la raya, la frontera, para que no haya componendas, que no haya complicidad entre la delincuencia y las autoridades. Entonces, van a haber resultados. No va a hacer falta contratar, como se hizo en aquel entonces, a ningún especialista, experto o a ningún agrupamiento. Lo vamos a hacer nosotros y estoy contando con el apoyo de dos instituciones que son muy importantes, el Ejército y la Secretaría de Marina. Me están apoyando, me están respaldando y vamos a ir avanzando en esta materia y aquí le vamos a ir dando seguimiento al problema. Yo estoy optimista y baso mi optimismo en que considero que si atendemos las causas que originan la violencia vamos a tener buenos resultados. Y también mi optimismo se sustenta en que estamos trabajando todos los días de manera coordinada y esto requiere de perseverancia, de estar todos los días atendiendo el problema como lo hacemos desde que llegamos al gobierno. Y lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir reuniendo para ir garantizando la paz y la tranquilidad. Las dos. Buenos días, Rocío Méndez de Noticias MBS. Pedirle su opinión y en particular cuáles serían las indicaciones desde su administración, presidente, al respecto de lo que ayer se anunció por los agravios cometidos en contra de la periodista Lidia Cacho y la responsabilidad que tuvieron el exmandatario Mario Marín y el empresario Camel Nassif. Esto en particular porque detrás de los agravios a Lidia Cacho hay la denuncia de paraísos en el territorio nacional, en donde niñas y niños son explotados comercial, sexualmente. ¿Cuáles serían las indicaciones en este terreno? Y también, ¿qué ha observado usted, qué ha podido analizar con su equipo de trabajo al respecto de los posibles obstáculos que pudiera enfrentar el memorándum para poder eliminar, cancelar la reforma educativa? Gracias. Bueno, yo celebro el que se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente. Esto también es un signo de los nuevos tiempos. Seguramente, a lo mejor no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo y ahora no me consultaron, no supe. Es una decisión independiente, autónoma del Poder Judicial, a ver cómo deben de ser las cosas. La diferencia entre Porfirio Díaz y Madero es que, entre otras, pero en el terreno democrático, es que Porfirio Díaz mandaba las listas de las que iban a ser diputados o senadores, a las famosas palomas mensajeras. Y Madero se enteraba de quién ganaba por la prensa. Entonces, sí, hay sus diferencias. Yo me enteré por la prensa de esta orden de aprehensión, cosa que me dio mucho gusto, porque independientemente de que se trate de un acto de justicia, estamos ya ante procedimientos que no eran comunes, estamos en el terreno de lo inédito y eso es muy bueno. Lo segundo acerca del memorándum que presenté ayer, pues hay distintas opiniones, hay debate, pues ese también es el propósito, que tengamos diálogos circulares. Vamos a que se analice más, se conozca más, se recojan opiniones. Teníamos la posibilidad de hacer una reforma sólo a la ley reglamentaria del artículo tercero para quitarlo de las evaluaciones punitivas y, como ustedes saben, podríamos sacar los votos, porque no es reforma constitucional, se podría hacerlo con mayoría simple. Pero quise que se conociera con mucha claridad nuestra postura, porque no es sólo un asunto jurídico, es un asunto político. Se dañó mucho a la sociedad, se dañó mucho al magisterio con la mal llamada reforma educativa. Me quise mandar un mensaje claro para que se conociera nuestra postura, que luego se distorsionan las cosas. Yo hice un compromiso de que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo ese compromiso. Va a llevarse a cabo un diálogo permanente para que haya acuerdos entre todas las partes. Si se llega a ese acuerdo, pues se hace la reforma constitucional. Pero para que no quede duda, para dejar las cosas en claro, consideré conveniente dictar, escribir este memorando. O sea, nada de indefiniciones, estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta. Y agrego, desde el extranjero, y no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, al contrario, perjudicó, porque afectó la dignidad de maestras y de maestros. No se puede aplicar una verdadera reforma educativa sin los maestros, degradando a los maestros, difamando a los maestros. Eso nunca se había aplicado o llevado a cabo en el país. Siempre había un gran respeto, como debe de seguir habiendo, por nuestras maestras y nuestros maestros. Entonces, hay quienes no están de acuerdo, respeto su punto de vista, no lo comparto porque estuvieron en una campaña. Ahora que estamos viendo los gastos, nada más la CEP para imponer la reforma educativa gastó dos mil millones de pesos, si no es que más. Entonces, es un acto de justicia, pero se va a ir analizando poco a poco. La oposición advierte con juicio político a sus funcionarios que no acaten la Constitución, la reforma… Pues están en su derecho. Este es, ahora sí, un país de leyes, ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho. Entonces, somos libres y se puede acudir a cualquier instancia y si se comete una infracción, un error, un delito, pues hay que actuar, hay que presentar denuncias y para eso es la autoridad. Nosotros sentimos que no es ningún problema, que es parte de nuestras facultades y vamos a seguir convocando al diálogo. Yo entiendo, entiendo, es un viraje, ya no es la misma política, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, ofrezco disculpas, pero ya el país está cambiando. Esto es la cuarta transformación. Ya no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, si no llegamos aquí por la parafernalia del poder, para que nos estén quemando incienso o alabando. Si no, llegamos aquí para transformar, si no tendría sentido tanto tiempo de lucha, tanta perseverancia para llegar a hacer lo mismo, sería una gran decepción. Más que eso, un acto de traición al pueblo, si seguimos con la misma política neoliberal o neoporfoyista, si seguimos aplicando las llamadas reformas estructurales, si seguimos imponiendo las agendas que dictan desde el extranjero, si continúa el gobierno al servicio de una minoría rapaz, si le seguimos dando la espalda a los necesitados, a los pobres, a los jóvenes, si seguimos con las mismas prácticas políticas y con la misma corrupción, pues no tendría ningún caso, sería un fiasco. Eso no, aunque no les guste a los conservadores, además, tengan su derecho, es bueno el debate. Además, tienen que buscarle, tiene que haber más imaginación en nuestros adversarios, en la prensa fifí, sus columnistas, está bien el debate y no asustarnos y que nadie también sienta que le estamos faltando el respeto. No vamos nosotros nunca a frenar, detener, limitar la libertad de expresión, nada más que vamos a que haya diálogo circular, a que haya debate. Es muy interesante, es que estaban acostumbrados también, en algunos casos, nada más a señalar, a ver, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, medios de información que se quedaron callados, cuando el gran saqueo, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, cuando se profundizaron como nunca las desigualdades, cuando unos cuantos se quedaron con bienes del pueblo de la nación y se empobreció al pueblo, se quedaron callados y ahora no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues están en su derecho, un medio de comunicación está ahora muy bien definido como lo que es un periódico conservador, y eso siempre ha existido, pero se hablaba en alguna ocasión de que Porfirio Díaz se apoyó mucho en un periódico que se llamaba El Imparcial, fuertísimo. Les decía yo que llegó a tirar hasta 120, 150 mil ejemplares diarios en ese entonces, cuando la población del país era de 15 millones de habitantes. Porfirio Díaz era un gran medio de información del régimen al servicio de los científicos y de Porfirio Díaz y muy buenas plumas de derecha conservadores. Tampoco debe extrañarnos que la intelectualidad que ahora, no toda, pero sí en algunos casos participa en el partido de la derecha o el Partido Conservador, también, imagínense, Díaz Mirón, un gran poeta, extraordinario poeta, que le tocó declamar cuando se inaugura en los festejos de la independencia, La poesía del ángel, el acto oficial del centenario, ya una poesía muy menguada, de poco valor artístico, cultural, porque ya casi, casi se la dedica a Porfirio. Pero imagínense que luego se vuelve huertista cuando en sus inicios era, primero, un gran poeta, extraordinario poeta, porque también aplica aquello de que cuando alguien se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, era un gran poeta, pero además era un opositor. Luego se fue apagando y se vuelve huertista, se lanza en contra de Madero. Bueno, pues así les hablaba yo en Guadalajara de Orozco, ese gran pintor muralista, José Clemente Orozco, que era porfirista, que hacía caricaturas en contra de Madero, tonía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo, luego cambia, se convierte en el gran pintor, muralista, revolucionario, con una postura consecuente. Pues es que así es, así es. Entonces, tenemos que enriquecer ese debate, eso es muy importante, no sentirnos ofendidos, nada de que el descrédito a los medios por lo que dice el presidente. No, siempre hablo de manera respetuosa y si les digo fifís, es que esos son conservadores, pero no se deben de avergonzar de su origen, de su manera de pensar, por qué negarlo sería caer en la hipocresía, suele pasar también eso, que en apariencia son liberales, pero en realidad son conservadores. Entonces, son temas importantes, hablando de los medios. Bueno, vámonos. Presidente, ¿me había dado a mí la palabra? Sí. Monserrat Sanchez de Reporte Indigo, buenos días. Presidente, preguntarle si darán a conocer la investigación interna que se ordenó en Pemex por parte del Consejo de Administración en marzo de 2017, en la cual se estipulaba que se creara un mecanismo para evitar que se repitiera un caso como el de Odebrecht y la segunda, si me permite, en nuestra página transmitimos la conferencia y uno de nuestros lectores pregunta qué se está haciendo en materia de secuestro entre niños y jóvenes que sienten que ha aumentado. Sí, estamos atendiendo todo el tema relacionado con el garantizar la seguridad, estamos trabajando en eso. Les recuerdo que todas las mañanas en 100 coordinaciones se están reuniendo en el país servidores públicos de seguridad para atender denuncias y estamos trabajando en eso. Vamos a presentar los datos. Ahora, el día 20 se van a dar a conocer datos oficiales sobre inseguridad, sobre violencia. Los datos oficiales que son los que se reconocen, más los del Inegi, que esos se van a conocer cada seis meses, pero para saber cómo están pasando las cosas. Acerca ningún acto de corrupción, acabar con la corrupción en Pemex y en todo el gobierno, desterrar la corrupción del país. Entonces, es un proceso también. Ya empezamos, no se tolera la corrupción arriba, pero les decía yo, son como la humedad, o lo saca uno por la puerta y se meten por la ventana, o quieren así estar resistiendo, pues ya no va a haber corrupción, se va a terminar con la corrupción. Y no queremos casos de Odebrecht, desde luego. Fíjense el daño que causa una empresa de esa naturaleza. Acabó con gobiernos, tiene en la cárcel a presidentes, una empresa. O sea, no queremos que esas empresas actúen en el país, vamos a ser muy cuidadosos. Imagínense lo que hablábamos cuando se hizo un cuestionamiento de que se invitó a tres o a cinco empresas para lo de la refinería, porque cuidamos que fuesen empresas serias y especialistas. Si se abre y entra cualquier empresa y resulta que nos queda mal como ha sido la costumbre, son pocas las empresas que cumplen, nos queda mal y no se termina la obra en tres años, ni siquiera en el sexenio y no cuesta ocho mil millones de dólares la refinería, sino quince mil, se acaba todo. Nuestro prestigio se fracasa. Entonces, imagínense la fiesta que harían los brindis de los conservadores, de los fifís, diciendo ya ven, ahí está la cuarta transformación, ahí está la honestidad. entonces tenemos que cuidar eso. Claro que nos van a estar presionando para que cometamos errores. Yo recuerdo que el periódico Reforma se oponía a los segundos pisos cuando fui jefe de gobierno, una campaña y los hicimos. y luego hasta nos copiaron y ya los hicieron de paga y ya el periódico Reforma no volvió a criticar. Entonces, las empresas hay que cuidarlas, tener mucho cuidado porque tenemos las obras del tren de Toluca, lo del metro de Guadalajara, en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad de Electricidad, también un tiradero de obras inconclusas, en Conagua, presas, canales, en salud, hospitales, que inauguraban nada más las fachadas, cortaban el listón y adentro, o sea, como escenografía de películas, la parte interior en obra negra. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo de las empresas. Adelante. Presidente, presidente, acá, de este lado. Esteban Dorán, Vanguardia, Veracruz. Volviendo al tema del memorándum que usted iba a enviar, ya René Juárez Cisnero, diputado federal por el PRI, manifestó que estas decisiones que está usted tomando unilateralmente lastima y pone en riesgo el orden constitucional y el equilibrio de poderes, así como otras decisiones que él llamó autoritarias y que está poniendo o que perjudica a miles de mexicanos con también la cancelación de acciones sociales. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Bueno, que respeto su punto de vista y si él considera que hay un incumplimiento a nuestras obligaciones o hay alguna infracción puede proceder a la instancia que corresponda si él considera eso. Yo creo que es natural que ellos se opongan a que se cancele la reforma educativa porque ellos la aprobaron junto con el PAN y otros partidos. Entonces, no están de acuerdo, pues, yo los respeto y tienen todos sus derechos. además son parte del poder legislativo y ellos al final van a aprobar la reforma educativa y la reforma a las leyes. Esta es una decisión que toma el Ejecutivo. Sin embargo, él dice que estas facultades no las tiene jurídicamente el Ejecutivo para instruir a que se luego abrogui cierta… Bueno, yo pienso que sí, pero si él considera que no es así, pues, hay instancias, pueden haber amparos, salió casi de manera oficiosa un exministro de la Corte ayer a decir que no procedía legalmente lo que yo estaba proponiendo. Ese es un tema de debate, o sea, todos podemos dar a conocer nuestro punto de vista. Yo quise mandar este mensaje claro a los mexicanos y a los maestros y la verdad, la verdad que lo logré, porque como se está generando el debate, pues, ya se sabe de qué se trata. Nada más lo único que pido es que se lea bien el texto para que no se saquen de contexto las cosas, pero está en su derecho el dirigente del PRI, o sea, y los respeto a los legisladores del PRI. presidente, le quiero hacer dos preguntas. Sobre este asunto del memorándum, no sé si nos puede explicar bien el mecanismo legal con el que funciona y las atribuciones que tiene usted como presidente de la República para que este memorándum, este documento deje sin efectos una reforma constitucional. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que comentaba su coordinador de comunicación social en el sentido de que no se ha llamado a redacciones de los medios de comunicación para amagarlos con algunas conductas. Hay casos documentados en esta fuente, no voy a mencionar medios para no personalizar el asunto, pero hay casos documentados de llamadas que se han hecho por el tema de no apegarse a un reglamento que hay para las conferencias de prensa e incluso se ha amagado con quitar o retirar la acreditación que se dio para entrar a estas conferencias mañaneras si es que no se cumple con este reglamento. Gracias, presidente. No creo que sea cierto, no hay ninguna censura, para nadie. Yo no le he hablado a Carlos Slim de que nos ayude porque en su medio ¿cómo se llama el telefonito? 1TV somos clientes. nos critica un día sí y el otro también, pero no le he hablado a Carlos Slim, ni le voy a hablar, no le he hablado al director del Reforma, al señor Junco, para decirle que sea más considerado con nosotros porque su columna diariamente nos está cuestionando y nos atacan. No le he hablado al director del financiero para decirle que el columnista, ¿cómo se llama el que fue de propaganda de Salinas? Pablo Iriar también se dedica a estarnos cuestionando e incluso en su página es la columna más difundida, más publicitaria. No, 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 eso no lo hacemos ni lo vamos a hacer. Libertad completa, nada de que es que hace falta que te tomes un café y platiques, falta comunicación. No, no, y eso no significa que haya enemistad, es que queremos que se ejerza la libertad, que no se negocie con la libertad de expresión, ninguno, nadie, y además si tienen pruebas que se presenten, pero no, o sea, yo estoy hablando por, cuando les digo que no le he dicho a Slim, no he ido a pedirle frías, este, es porque así es, este, a nadie y yo les comentaba que Jesús Ramírez, que Jesús Cantú, que son los encargados de la comunicación, son gentes con principios, con ideales, gente honesta, incapaz de censurar a alguien, o sea, no somos iguales, ahí poco a poco se va a ir entendiendo de que no es lo mismo, me tengo que ir, porque si no, ya no llego y entonces no me podría. ¿Cuál es la validez jurídica? Ah, las facultades que tengo como jefe del Estado mexicano para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad del pueblo para que haya justicia, por eso se protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y en la Constitución se establece que debe de haber justicia. Pero justicia no es ley, lamentablemente, lo que vale en el papel son los documentos, la motivación… Es un memorándum que… por eso, si consideran que no tiene valor, pues hay tribunales, por eso está el Poder Judicial. Es que digan los abogados motiva y fundamente el motivo. Ah, sí, pero no es sólo un asunto legal, es un asunto político, o sea, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum. Julio Scherer le recomendó tomar esta decisión. Para propósitos internos, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándum. Ya creo llevo tres y vamos a seguir sacando otros. ¿Cómo se acataría entonces, presidente, porque si lo acatan el secretario de la CEP y Hacienda serían sancionados? La Secretaría de Hacienda maneja la nómina y la CEP tiene la facultad de administrar las plazas. ¿Pero de frenar la evaluación? Eso es la institución, si la comisión encargada de hacer la evaluación convoca a que hay una evaluación, pues ahí se va a ver si se cumple o no se cumple. ¿Qué pasó en el Congreso? Esa es una decisión autónoma inclusive. ¿Qué pasó en el Congreso con la propuesta que usted ha hecho en materia educativa? Hace un año en campaña usted mismo tuvo un gran acto en Guelatau, tuvo un gran acuerdo con todos, muchísimos sectores de toda la familia educativa de México. Viene su iniciativa para abrogar, cancelar la reforma Peña Nietista y ahora viene el memorándum. ¿Ha fracasado las negociaciones, Morena no ha estado a la altura o va a ganar la CENTE al final? No, que haya todo el tiempo para el debate y para el diálogo y que no porque termine el periodo legislativo ya se diga no se aprobó, no, que haya tiempo. Los ciclos escolares avanzan, los contenidos, los planes de estudio avanzan, no solamente es… Además, si leen el memorándum está muy claro de que estamos auspiciando, promoviendo una educación pública de calidad, laica. ¿Cómo lo marca la Constitución? Pluricultural, gratuita, en todos los niveles escolares. Entonces, no hay ningún problema. Claro, los opositores pensaban que como no se iba a aprobar o no se podía aprobar en este periodo se iban a decir ya fracasaron, ya no cumplió, ya vieron, es igual, es lo mismo. Pues quise nada más decir ya con este memorándum es como si aquí les firmo un documento, un papel, bajo protesta de decir verdad, el que les habla o el que suscribe este documento, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que se va a respetar la libertad de expresión y nunca jamás un periodista va a ser perseguido, censurado o maltratado por las autoridades porque son derechos consagrados en la Constitución y en las leyes y firmo, ahí está. O sea, ¿qué valor tiene? O sea, jurídico, ya está en las leyes, ya está en la carta magna. Ah, pero era reafirmarlo, nada más. O sea, y si tengo el derecho de velar porque haya justicia. Sí, o sea, para eso estoy. en el... No, no va a haber ninguna represalia, al contrario, estoy planteando que si hay maestros todavía encarcelados o dirigentes sociales se busquen los procedimientos para liberarlos. Aprovecho para informarles que ya hemos liberado como a 10 maestros maestros y en total como a 26 dirigentes sociales en su conjunto. Entonces, ¿no habrá descuentos a maestros faltistas? No, 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 O sea, queremos la reconciliación con el magisterio. Pero eso dice la ley. Muy dañados, sí, pero la ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. la justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia. Muchas gracias.